Se enamoró un pobre bardo de una chica De la sociedad era su vida La del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella iba, el pobre bardo seguía Cantando en las orquídeas donde andaba su amor Y un alivio que no sabía nada Que el bardo la adoraba Con otro se casó Y cuenta que en la noche de luna Bajo un manto de estrellas murió el probador Y dice los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor La niña cuando supo la historia La verdad de la historia El pobre trovador decía Soy yo santo en su locura Hoy me mata la verdura Porque yo también le amé Qué lástima porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería todo bien La niña cuando supo la historia La verdad de la historia La verdad de la historia El pobre trovador decía Soy yo santo en su locura Soy yo santo en su locura Hoy me mata la verdura Porque yo también le amé Qué lástima porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy me mata la verdad de la historia Hoy me mata la verdad de la historia La verdad de la historia No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar Ay, que ya nos separan Para la ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Se dirían cosas De enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar No puedo ser feliz Sí, sí, sí No puedo ser feliz O seaiento con la falsa razón que nos dos ignoramos. Nos hemos separado después que aquel error al pasado volcamos esperando por ti y quizás tú por mí se ha congelado. Ese sublime amor que la verdad fraguó y que los dos porjados nos hemos separado pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos yo te quise estrechar y con ilusión besar mas no podía te fue imposible hablar y todo quedé igual por nuestra cobardía. Nos hemos separado pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos yo te quise estrechar con ilusión besar mas no podía te fue imposible hablar y todo quedé igual por nuestra cobardía. tuya soy y siempre lo seré un día dijiste temblorosa de pasión ti por qué con tu silencio cruel ahora pretendes destrozar nuestra ilusión ahora pretendes destrozar nuestra ilusión ya no te acuerdas de mi, ya no me quieres y por no hacerme sufrir callar prefieres si has encontrado una nueva ilusión no me lo niegues y nunca trates de fingirme amor y nunca trates de fingirme amor porque me quieres yo por estar junto a ti no se que diera y por besarte otra vez y por besarte otra vez la vida entera quiero fundir en la llama de hadas no hay todos seres mas no te acuerdas de mi ya no me quieres ya no me quieres ya no me quieres yo por estar junto a ti yo por estar junto a ti no se que diera y por besarte otra vez la vida entera quiero fundir en la llama de hadas quiero fundir en la llama de hadas quiero fundir en la llama de hadas no hay todos seres mas no te acuerdas de mi y ya no me quieres no te acuerdas de mi no te acuerdas de mi y ya no te acuerdas de mi tengo una melodía como regalo de viaje tu me dirás si es bonita si por algo te la traje y ya no te acuerdas de mi te acuerdas de mi y ya no te acuerdas de mi y ya no te acuerdas de mi se mete en el alma se mete en el alma complejo de olvido y esa sombra se vuelve misterio se vuelve tristeza se hace polvo en mis noches sin brillo testigo de niebla sin tu voz que me diga mentiras mentiras divinas soy la obrera que no tiene fuego que no tiene vida sin la luz de tus esmeraldas lágrimas de salva no hay adiós ni sendero ni playa ni luna ni estrella sin la luz de tus esmeraldas lágrimas de salva no hay amor ni sendero ni playa ni luna ni estrella escucha vamos a hacer un contrato seca ese llanto barato que te entristece el mirar escucha mi pobre amor fue un fracaso ya me domina el cansancio lo falso que hace llorar no hay sol Vivimos en un abismo de falta valor para terminar quién quiere y ir a sí mismo si besas y abrazas no siendo verdad Escucha, cuando yo cierre esa puerta No llames que ya está muerta No pienses más en volver Escucha, nuestro amor es un fracaso Ya me domino cansado de brincar y de amar Teo solo, solo esmo Si falta coraje, si me encarar Quien trae, si trae a sí mismo No rizo un abrazo, no beijo un olio Escucha, cuando yo cierre esa puerta No llames que ya está muerta No pienses más en volver Huellas de un ayer Tienen a mi ser Tan aprisionado Huellas de un querer Que el tiempo lo ha borrado Preso en la nostalgia se ahonda mi vida Y desesperado Quisiera olvidar Pero en mi oración La vuelvo a encontrar Xochimilco, romance y poesía Fiesta de colores Donde el corazón Siente renacer Toda su ilusión Con mis penas Más horas sufriendo Buscando un consuelo Volví Xochimilco Porque tú bien sabes Que aquí la encontré Implorando el milagro a la Virgen Guadalupana Embriagado de paz Y de luz Me puse a rezar Y entre barcas, canciones y flores Como una alborada Surgió mi adorada Gracias Virgencita La volví a encontrar La volví a encontrar La volví a encontrar La volví a encontrar Y de luz Comunicitar de luz La volví a encontrar Pues, y망 La volví a encontrar